Cuando Bernardo Alonso Conde Villegas, de 25 años de edad, se encontraba deambulando por el barrio El Dorado del municipio de Ocaña, fue abordado por la patrulla policial, la cual, al verificarle sus antecedentes, resultó solicitado por el juzgado promiscuo con función de garantías del municipio de González Cesar por el delito de hurto calificado y agravado. La persona detenida fue dejada a disposición de la autoridad solicitante y en audiencia pública un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.